Hola amigos, hoy vamos a hacer el unboxing de The Everyday Messenger. Esta es una maleta para fotografía para cámaras y lentes de la compañía que se llama Peak Design. Esta fue lanzada en Kickstarter, que es una página donde básicamente te presentan un proyecto y tú puedes pagar para ser uno de los primeros en recibirlo y por eso te dan un mejor precio también. Y pues yo venía buscando una manera de conseguir una nueva cámara o una nueva maleta para cámaras porque miren la que tenía, esta maleta es pues básicamente muy sencilla y tenía 5 años y pues ya estaba diciendo adiós, se necesita una nueva, un reemplazo. Y pues me llegó de navidad gracias a mi esposa que me compró el paquete completo y vamos a abrirlo. Una cosa muy interesante acerca de Peak Design es que decidieron hacer el empaque de la maleta como el mismo sobre en el que se puede enviar a través del correo. Entonces no tienes una caja extra, no tienes un plástico, es simplemente el mismo paquete del correo que contiene la maleta y pues por supuesto tiene el logo de Peak Design y dice The Everyday Messenger. The Everyday Messenger sería en español como el mensajero de cada día y el mensajero es un tipo de maleta que se dice en inglés básicamente es el que se usa para a través del hombro o a través de la espalda cruzado. Ya lo vamos a entender más cuando lo abramos. Así que sin más ni más pues vamos a abrir esto. En la caja o en la bolsa de cartón tiene la indicación de dónde abrir. Entonces vamos a empezar por acá y pues como ven está totalmente nueva, no hemos abierto. Esta que elegí es el color Heritage Stand que es el color cafecito. La maleta viene en dos distintos colores. Un color que es oscuro que se llama charcoal como carbón y un color cafecito que se llama Heritage Stand. Y miren muy sencillo de abrir simplemente uno jala este hilo y así se va abriendo todo y pues ya está. La maleta viene con diferentes opciones. Se puede conseguir simplemente la maleta como tal o puede conseguir también algunos add-ons o otras cosas que se pueden ver. Y pues aquí está. Como dije este es el color café de Heritage Stand. Y bueno esta maleta tiene distintas cosas que son muy importantes para a los que les gusta la fotografía. Por ejemplo tiene una cobertura que es resistente a la lluvia. Entonces aunque le caiga agua el agua se va a resbalar, no se va a ir adentro de la cámara. El fondo de la maleta también es en un estilo de PVC, un plástico duro que resiste completamente el agua. Así que usted la puede poner encima de un charco incluso y no va a pasar nada. Y bueno en mi caso yo conseguí un combo que no solo es la maleta sino también otras cosas. Así que probablemente todas las otras cosas van a estar aquí adentro. Este es un sistema de apertura y de cerrar que se inventaron los chicos de Peak Design. Muy sencillo, básicamente es magnético y con un simple movimiento de la mano se puede abrir y cerrar muy sencillamente. La maleta tiene el logo de Peak Design aquí. Y pues bueno como ven es bastante bonita con mucho estilo también. Y pues si como dije las distintas cosas vienen aquí adentro. Por ejemplo aquí tenemos The Field Pouch. En otro vídeo quizá vamos a ir más en detalle acerca de cada uno de los productos. Pero este es como una mini maleta o un canguro le llamamos en Colombia. Que se puede poner a través de tu cintura. Entonces ahí está. Con el mismo color de la maleta también muy chévere y las mismas propiedades también ¿no? resistente al agua y todo eso. Y vamos a ver. Aquí está también donde puedes poner... No sé si lo puede ver en el vídeo pero tienes acá un hilo rojo y acá un hilo verde. Entonces esto está como para fotógrafos, pensado para fotógrafos. A veces tienes memorias que están llenas o memorias que están también pues vacantes. Entonces las puedes diferenciar aquí. Y lo mismo con las baterías también ¿no? Entonces es muy interesante, una buena idea de los chicos de Peak Design. Y esta es la Everyday Messenger. Espero que ustedes puedan disfrutar también del vídeo y que le den like si les gusta. Y suscríbanse para más detalles también en el futuro. Muchas gracias por su atención y pues nos veremos luego. Adiós.